Si yo fuera a Dios, le daría el chance a Brasil de jugar contra Uruguay y poder tomar la revancha. En ese momento hubiese deseado que Brasil ganara, pero cuando hablamos de las posibilidades de hoy en día, pensamos en equipos que son muy buenos. Creo que Alemania tiene un muy buen nivel y España tiene el chance de revalidar. Y Brasil, creo que hasta el momento, esos pueden ser los tres equipos, pero no podemos olvidar a Argentina, Italia, Inglaterra. Todos esos equipos tienen tradición de estar en finales. Pero yo espero que Brasil llegue a la final. Sobre los preparativos, sabemos que en el verano pasado hubo algunos problemas con la Copa Confederaciones, pero eso quedó en el pasado. Sin duda, todo estará listo para la Copa del Mundo. Brasil tiene estadios y para la Copa del Mundo habrán 12. Creo que no era necesario tantos, pero la verdad es que estamos a más de ocho meses del inicio y tenemos que olvidarnos de eso, finalizar los estadios y prestar atención al juego. El astro del fútbol brasileño también explicó que solo estará presente durante el sorteo de Salvador de Bahía como representante de la delegación brasileña y no para extraer las bolas de los bombos. También anunció la probable asistencia de la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff.